de la ciudad de Medellín. Y sus proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República. Una marcha que también ha sido aprovechada por la gente, por la ciudadanía, para protestar contra el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. Más temprano conversamos con algunas personas acerca de las razones que tienen para participar hoy en esta jornada de protesta. La reforma tributaria tiene unos impuestos, por ejemplo, a las carnes procesadas. Eso es completamente ilógico. Además, hay una inconsistencia con impuestos a medianas empresas que realmente va en contra del empleo. Porque soy madre de un patrullero, de las Fuerzas Armadas. Las tienen humilladas y amarradas. No pueden hacer nada. Porque todo lo que hacen es malo y los derechos son para los delincuentes, no para la gente de bien. Está bien que se dispare el dólar, pero a esta velocidad le está ayudando Petro a dispararlo. Estamos en contra de la situación con Quintero, que ha tratado de hacer cosas para abrirle campo y espacio al gobierno de Petro. Sabemos que en Daniel Quintero no es independiente. Sabemos que Petro quiere acabar a Colombia haciendo todo lo que es el socialismo. No a la reforma tributaria, no a la reforma electoral. Por Colombia, por mis hijos, por mi familia, por todos los que vivimos acá y los que viven en el exterior. Jornada de protesta. Entonces, hoy sábado 22 de octubre, convocada por el Centro Democrático, una marcha contra los proyectos de ley que cursan en el Congreso y que serán la base del gobierno de Gustavo Petro. Una marcha que salió desde las 10 de la mañana de la estación Estadio aquí en la ciudad de Medellín y que concluye en el Centro Administrativo La Alpujarra. Un recorrido corto, dinámico, corto especialmente porque hay personas mayores participando de esta jornada. La Alpujarra